Últimamente Yolanda Díaz no está haciendo más propuestas que aquellas que le permitan sacar un poco la cabeza a flote porque es obvio que ha perdido un importante protagonismo mediático. Está claro que está orillada en el gobierno, que es cómplice de la corrupción de Pedro Sánchez, que no ha dicho una palabra más alta que la otra y que sin embargo asume todo lo que está haciendo el gobierno del Partido Socialista. Y en ese sentido yo creo que está haciendo esas propuestas un tanto estrambóticas. La última fue también, o la penúltima en este caso, fue la del cierre de la hostelería a la una de la mañana, perjudicando un sector económico que es clave y que es importantísimo. Y en ese sentido yo creo que lo que tiene que hacer Yolanda Díaz es dedicarse a resolver los problemas reales de los españoles desde la condición que tiene de vicepresidenta del gobierno y no tratar de hacer un constante agit prop a ver si de esa manera puede salir en la foto.